¡Cantos! ¡No confirme nada! ¡Arriba! ¡Tapanzo! ¡Arriba la de la patanza! ¡Punse, pinse! ¡Arriba la de la quinta! Y acá ¡Punse! ¡Punto! ¡Punto! ¡Para! ¡Y arreglarlo con la metálica! ¡Otro punto más! Aquí vamos a número 14, número 13. El número 14, número 14. El número 14, número 14, número 14. El número 4, por la coleta, se le comina 6, se le comina 6, 2 puntos. 2 puntos a la hora Andamos a 1, 12 9, 14 14, 15 15, 15, 15 La verdad es que se lo gana Páñez el 10 El 10 con el 6 El 6, el 8 El 8 va a ser fácil Comino nuevamente el 10 El 10, el 8 El 6 y no consigue nada Nuevamente el 10 El 9, el 8 El 9, el 8 La segunda El 9, el 8 El 9, el 7 El 9, el 8 El 10 El 9, el 8 El 9, el 8 El 10 El 9, el 8 El 9, el 8 ¿Cuál le dijo? Vale, evita que lo reganeo ¿Eh? ¿Cuál le dijo? Un 10 para la línea de la clase El 9, el 8 ¿Cuál le dijo? 1 ¿Cuál le dijo? ¿Cuál le dijo? 4-2-4-3 9-1-3 10-2-3 No coinciden 10-2-4 11-2-4-5 11-2-4-5 12-4-5 11-3-5 12-7-5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuatro. 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 ¡Suscríbete al canal!